¿Conoces la marca Osprey? Pues también tienen modelos de trail running, como este de 145 euros de precio, un peso de 400 gramos y una capacidad de 6 litros. Es la Osprey duro 6, una mochila de media capacidad, pero que tendremos bolsillos suficientes para transportar mucho material de carreras alrededor de un maratón e incluso, por qué no, una ultra. Aquí tenemos esta duro 6, una mochila de la casa Osprey, que quizá algunos conoceréis por sus mochilas de trekking, mochilas de hiking. También tienen modelos de trail running, como este duro 6. Es un chaleco, no es una mochila, pero eso sí es un chaleco de esos resistentes, de esos con materiales para aguantarlo todo. Yo creo que ideal para corredores que no les guste esa sensación tan minimalista de los chalecos ultra elásticos, que incluso el material lo notas en todo momento en tu cuerpo. En este sentido, no buscamos esa ligereza, no es el tipo de mochila, sino que buscamos una mochila solvente que sujete bien, que tenga buen fit a nuestro cuerpo, pero que evidentemente te permita correr. Es una mochila, luego veremos en el sistema de sujeción, pero es una mochila tipo chaleco, no tiene ningún sistema de sujeción extra aparte de la parte delantera y, como os he dicho, capacidad de 6 litros. Primero, hidratación. Nos viene con dos soft de 500 mililitros incluido, por lo tanto, tendremos ya un litro de capacidad de salida, soft de la marca Hidrapack. Sí que es cierto que son soft muy minimalistas en este sentido, buscando esa ligereza, boquilla ancha para facilitar la incorporación del líquido en la mochila. Tenemos los dos bolsillos en la parte delantera y luego en la parte trasera también podríamos llevar bolsa de hidratación y en este sentido es de las mochilas yo creo que ideales para la bolsa de hidratación, aunque no viene incluida. ¿Por qué? Primero, porque tenemos una gran sujeción aquí con este clip, ¿vale? Y segundo, porque este bolsillo que se abre de forma lateral nos deja muy abierto pues facilita realmente la posibilidad de incorporar la bolsa de hidratación y, como veis, puede salir por aquí o por aquí el propio tubo de esta bolsa de hidratación. Mirad la parte de trasera en la zona interna, aprovechando que tengo el bolsillo abierto, que es, se ve al colchadito, es grueso, ¿vale? Repito, lo he dicho al principio, no es de esos chalecos minimalistas. Aquí no buscamos esto, buscamos más ese confort y para eso tenemos una capa colchadita gruesa que nos aislará bien del material, también facilitará pues la buena aireación o mejor transpirabilidad que otras mochilas. Vamos a ir cargando la mochila para que veáis los distintos bolsillos y cómo lo podemos distribuir. Meteremos distinto material que tengo por aquí. Lo que os he dicho muchas veces, este material no es el más minimalista que tenemos hoy en día. Por ejemplo, voy a meter unas mallas largas que son más bien gruesas, pero si en una carrera nos lo piden, pues lo podremos meter. Ocupan bastante, pero sin problema lo metemos en el bolsillo principal que se va aquí hasta la parte baja. Luego, membrana impermeable, también tampoco no es lo más pequeño que tenemos hoy en día en el mercado. Lo pongo aquí y podríamos llegar a meter otra cosa en la parte superior. Venga, voy a meter unos guantes. Ya que los tengo, también unos guantes bastante gruesos, los voy a meter aquí. Es una mochila que en carrera, un bolsillo perdón, que en carrera seguramente no utilizaremos o nos tendremos que parar en el apituallamiento porque sí que llega hasta el lateral, podríamos entrar, pero lo tenemos que abrir desde arriba. Es más bien un bolsillo ideal para poner en el suelo, poner una mesa, abrir y coger lo que queramos. Por encima sí que ya tenemos bolsillos de más fácil acceso en carrera. Primero, este que también tiene cremallera que va por encima. Es un bolsillo también ancho que con el material elástico le da este extra de capacidad. Aquí podría haber metido los guantes sin problema. Podría meter, por ejemplo, un frontal. Lo pongo aquí por encima. Cierro con cremallera. Todo este material irá bien guardado. Finalmente tenemos aquí otro bolsillo con una malla elástica. En este caso no tenemos cremallera, pero sí que es cierto que con el propio volumen de la mochila, como es ahora, no tendremos que preocuparnos porque se salga nada. Aquí, por ejemplo, meto un móvil que, como veis, lo puedo poner hacia abajo. Evidentemente el móvil podría ir delante, podría ir en bolsillos laterales, podría ir delante, luego veréis. Tenemos múltiples opciones en este sentido. Hasta aquí la parte central de la parte trasera. En este caso esta mochila es bastante grande, no es el maniquís más pequeñito, pero lo tanto no tiene la sujeción que tendremos luego en carrera. En este sentido no os preocupéis. Luego lo que os decía, en los laterales tenemos dos bolsillos muy grandes, realmente grandes, ocupan todo este espacio. Mirad si son grandes que, por ejemplo, una segunda capa térmica, manga larga, que ocupa bastante espacio, lo podría meter aquí en este bolsillo lateral. A ver, os lo enseñaré cómo queda. Es de estos bolsillos no tiene cierre, cremallera, tiene un tirador para facilitar, pero estos dos bolsillos que quedará bien sujeto a nuestro cuerpo, si escogemos la talla ideal, evidentemente, y no nos tendremos que preocupar para que salga nada. Y aquí en este otro lateral, mira, ya tenía de hecho el tubular puesto en el interior. Podríamos meter un frontal, podríamos meter más cosillas sin problema. Y luego en la parte delantera, pues tenemos otro Tetris de bolsillos. Bolsillos principales con la hidratación, con este tirador para facilitar que no caiga, que no haya tanto rebote. Aunque sí que es cierto que si no llevamos, si llevamos los bidones muy llenos y no llevamos algo de material encima, tienden algo al rebote, ¿vale? Y luego por encima tenemos distintos bolsillos. Bolsillo pequeño, aquí con malla elástica. Bolsillos más grandes en las zonas baja y que se va un poco el lateral. Y en esta zona de aquí, pues también bolsillo, que quizás sería el más pensado para el móvil. Yo lo he metido en este caso detrás, lo podría meter aquí. Aquí también tenemos silbato. En la parte trasera hay uno de los bolsillos que viene con un gancho, ideal para poner las llaves, por ejemplo. Y aquí evidentemente es donde tiraríamos pues por la nutrición. Barritas, las meto aquí sin problema. También las podría llevar aquí en el lateral, que estos bolsillos son laterales pero son de esos de muy fácil acceso sin quitarnos la mochila. Y luego pues sales minerales, aprovecharemos este bolsillo pequeñito de aquí que podrían ir sin problema. Todo este conjunto hace que el material creede realmente repartido. Y en cuanto palos también los podremos llevar, ¿vale? Voy a enseñaros cómo queda un palo puesto. Tenemos esta goma aquí, tenemos este aquí. Podríamos, meteremos solo uno, el otro iría en el otro lateral, por debajo, por encima, cerramos y sujetamos, aseguramos que no se mueva. Sí que es de este estilo de sistema portapalos que en función de cómo sea el palo, si son tres tramos, cuatro tramos, más largo, más cortito y en función de vuestra forma de correr puede molestar un poquito y no es lo más cómodo en carrera. Habrá gente que no le moleste, ningún problema. Habrá gente que podría significar alguna molestia. El otro palo lo meteríamos evidentemente en el otro lado de la misma manera. Vamos a ver el sistema de ajuste de esta Osprey Duro 6 que, como os he dicho, es de talla única en el sentido que no la podremos escoger. Eso sí, tenemos tres tallas distintas. Por lo tanto, es muy importante escoger la talla adecuada. Tienen S, M y L. Eso sí, son tallajes de una marca estadounidense. Son tallas más bien grandes. Por lo tanto, si la buscáis, mirad bien la guía de tallas antes de escoger vuestra talla, que seguramente, ya os digo, no será la habitual. Será seguramente una por debajo. Como os digo, no tenemos aquí ninguna goma, ningún tipo de juego. Hay muchas marcas que hacen talla S, M y es la misma mochila que te da este juego. No, en este caso es una talla que queda fija. Evidentemente tenemos en la zona delantera estas gomas que podremos apretar más o menos para terminar de ajustar, pero es el único juego que tienen. Gomas grandes para tener un buen ajuste y un sistema peculiar, pero que me ha gustado. Por un lado, no es el típico clip de mochila, es un poco distinto. No sé si se apreciará aquí en la cámara, pero realmente cierra bien. Lo podremos cerrar por un lado, pero también por el otro y tiene todo este juego y es que, aunque os lo voy a enseñar aquí, lo voy a quitar, aunque a priori ya nos indica un poco que aquí es un sitio y aquí es el otro, si lo queremos, si nos va mejor bajarlo aquí, nos va mejor este subirlo aquí, no hay ningún tipo de problema. Podemos quitar, incluso en carrera, será fácil. Quitamos el de un lateral, lo metemos, ponemos el del otro lateral y habéis visto cómo lo he dejado aquí. Evidentemente, si lo fijamos justo en la zona que nos indican, siempre quedará un poco más seguro, evitaremos que se mueva con facilidad, aunque ya veis, no es fácil, no se mueve con facilidad. Este es el sistema de ajuste que tiene esta Osprey duro 6 para asegurar la carga en esta parte delantera y tener un poquito de juego, aunque como os digo, encontrar la talla que te va bien es fundamental. La Osprey duro 6 es una mochila, un chaleco ideal para aquellos corredores de trail running que quieran un chaleco, no una mochila con ajustes, sino que quieran un chaleco, pero un chaleco resistente, un chaleco con materiales más rígidos, un chaleco más protegido, no priorizando tanto la ligereza y el minimalismo, sino priorizando más el confort, que el material no nos moleste, que lo pueda distribuir bien. Evidentemente tenemos bolsillos delante y detrás con cremallera para asegurar y tenemos pues todo lo que le puedes pedir a una mochila de trail running, hidratación que ya viene incluida o posibilidad de llevar hidratación en la parte trasera, posibilidad de distribuir el material delante y en los laterales, por lo que la gran mayoría de material que necesitemos en carrera lo tendremos a mano y un sistema de sujeción que nos ha gustado para facilitar pues esta sujeción en carrera y dar un poquito un poquito de juego. Nosotros hemos probado esta Osprey duro 6, os dejamos aquí en la descripción de este propio vídeo pues la review de trail running review.com donde ya sabéis que os contamos las sensaciones que hemos tenido en carrera, los pros, los contras, la durabilidad y cómo lo hemos distribuido nosotros todo el material también en carrera. Muchas gracias y hasta la próxima.